El libro de Urantia El libro de Urantia, documento 57, el origen de Urantia. Al presentar partes de los archivos de Jerusem para las crónicas de Urantia referentes a sus antecedentes e historia primitiva, se nos exhorta a considerar el tiempo en términos de la usanza corriente, el actual calendario bisiesto con 365 días al año. Por regla general, no se hará ningún esfuerzo por precisar los años, aunque así estos constan. Emplearemos los números enteros más próximos como el mejor método de presentar estos hechos históricos. Al referirnos a un acontecimiento de hace uno o dos millones de años, pretendemos fechar tal suceso, remontándonos dicha cantidad de años desde las primeras décadas del siglo XX de la era cristiana. De este modo, representaremos estos remotos sucesos de tal forma que habrán ocurrido durante periodos redondos de miles, millones y miles de millones de años. 1. La nebulosa Andronover. Urantia tiene su origen en vuestro Sol, y vuestro Sol pertenece a la variada Prole de la nebulosa Andronover, la cual en otro tiempo se organizó como parte componente del poder y la materia físicos del universo local de Névadon. Y esta gran nebulosa, a su vez, se originó en la carga de fuerza universal del espacio en el superuniverso de Orbonton hace muchísimo tiempo. En el momento de principiar esta narración, los organizadores de la fuerza primarios decanos del paraíso habían venido ejerciendo desde hacía mucho tiempo su pleno dominio sobre las energías espaciales que más adelante se organizarían como la nebulosa Andronover. Hace 987.000 millones de años, el organizador asociado de la fuerza que a la sazón era el inspector interino número 811.307 de la serie Orbonton, que venía de Ubersa, informó a los ancianos de los días que las condiciones espaciales eran favorables para la iniciación de los fenómenos de materialización en cierto sector del segmento, en aquel entonces oriental de Orbonton. Hace 900.000 millones de años, atestiguo en los archivos de Ubersa, quedó asentado un permiso expedido por el Consejo Ubersano de Equilibrio al Gobierno del Superuniverso, autorizando el envío de un organizador de la fuerza y su séquito a la región anteriormente designada por el inspector número 811.307. Las autoridades de Orbonton encomendaron al descubridor original de este universo potencial la ejecución del mandato de organizar una nueva creación material emitido por los ancianos de los días. El registro de este permiso significa que el organizador de la fuerza y el séquito ya habían partido de Ubersa en el largo viaje a ese sector oriental del espacio, donde posteriormente se dedicarían a aquellas prolongadas actividades que culminarían en el surgimiento de una nueva creación física en Orbonton. Hace 875.000 millones de años, se inició debidamente la enorme nebulosa de Antronover, número 876.926. Sólo se requirió la presencia del organizador de la fuerza y el cuerpo de enlace para inaugurar el remolino de energía que llegó a ser con el tiempo este vasto ciclón del espacio. Posteriormente a la iniciación de tales revoluciones nebulares, los organizadores vivientes de la fuerza se retiran sencillamente en ángulos rectos respecto al plano del disco en revolución, y desde ese momento en adelante, las cualidades inherentes de la energía aseguran la evolución progresiva y ordenada de tal nuevo sistema físico. Viene a ser en este momento cuando la narración cambia al funcionamiento de las personalidades del superuniverso. En realidad, aquí tiene el relato su comienzo pertinente. Más o menos en el momento en que los organizadores de la fuerza paradisiacos se preparan para retirarse, habiendo dispuesto las condiciones de energía y espacio para la acción de los directores del poder y controladores físicos del superuniverso de Orbonton. 2. La etapa nebular primaria Todas las creaciones materiales evolucionarias nacen de nebulosas circulares y gaseosas, y todas las nebulosas primarias son circulares a lo largo de la primera parte de su existencia gaseosa. A medida que van envejeciéndose, suelen hacerse helicoidales, y una vez que llega a término su función de formación solar, a menudo acaban siendo cúmulos de estrellas o enormes soles, rodeados por un número variable de planetas, satélites y grupos más pequeños de materia, que en muchos aspectos se asemejan a vuestro diminuto sistema solar. Hace 800.000 millones de años, la creación de Andrónover quedó bien establecida como una de las magníficas nebulosas primarias de Orbonton. Al contemplar los astrónomos de universos cercanos este fenómeno del espacio, vieron muy poco que les llamara la atención. Los cálculos de gravedad realizados en las creaciones adyacentes indicaban que se estaban produciendo materializaciones espaciales dentro de las regiones de Andrónover, mas eso era todo. Hace 700.000 millones de años, el sistema Andrónover fue adoptando proporciones gigantescas y se enviaron controladores físicos adicionales a nueve creaciones materiales circundantes para brindar cooperación en forma de apoyo y abastecimiento a los centros de poder de este nuevo sistema material que evolucionaba con tanta rapidez. En esta distante fecha, todo material legado a las creaciones subsiguientes se guardaba dentro de los confines de esta gigantesca rueda espacial, la cual siempre continuaba girando y tras haber alcanzado su diámetro máximo, girando cada vez más rápidamente a medida que continuaba condensándose y contrayéndose. Hace 600.000 millones de años, se alcanzó el apogeo del período de movilizaciones de energía del sistema Andrónover. La nebulosa había adquirido su masa máxima. A la sazón, era una gigantesca nube circular de gas cuya forma se asemejaba un tanto a un esferoide aplanado. Este fue el período inicial de formación de la masa diferencial y la velocidad revolutiva variable. La gravedad y otras influencias estaban a punto de comenzar su labor de conversión de los gases del espacio en materia organizada. 3. La etapa nebular secundaria. Gradualmente, la enorme nebulosa fue tomando forma helicoidal y poniéndose claramente visible aún a los astrónomos de universos distantes. Esta es la historia natural de la mayoría de las nebulosas. Antes de empezar a arrojar soles y de emprender la labor de edificar un universo, estas nebulosas secundarias del espacio suelen observarse como fenómenos helicoidales. Los astrónomos de aquella lejana época que se encontraban cerca, al observar esta metamorfosis de la nebulosa Andrónover, divisaron el mismo fenómeno que divisan los astrónomos del siglo XX cuando apuntan su telescopio hacia el espacio y observan las nebulosas helicoidales presentes del espacio exterior adyacente. Por la época en que se logró la masa máxima, el control de la gravedad del contenido gaseoso comenzó a debilitarse y sobrevino la etapa de fuga de gas. El gas manaba cual dos colosales brazos distintos originados en los lados opuestos de la masa materna. Las revoluciones aceleradas de este enorme núcleo central pronto impartieron un aspecto helicoidal a estos dos chorros de gas proyectados al espacio. El enfriamiento y subsiguiente condensación de algunas porciones de estos brazos protuberantes produjeron a la larga su apariencia nudosa. Estas porciones más densas eran vastos sistemas y subsistemas de materia física que iban revoloteando por el espacio en medio de la nube gaseosa de la nebulosa, en tanto que quedaban firmemente encerrados dentro del abrazo de la gravedad de la rueda materna. Sin embargo, la nebulosa había empezado a contraerse y el aumento de la velocidad de las revoluciones aminoró aún más el control gravitacionario y al poco tiempo las regiones gaseosas exteriores empezaron en efecto a escaparse del abrazo inmediato del núcleo nebular pasando al espacio en circuitos de trazado irregular, retornando a las regiones nucleares para cerrar sus circuitos y así sucesivamente. Mas lo anterior no fue sino una etapa temporal de la progresión nebular. La velocidad de revoloteo fue incrementando en forma constante hasta arrojar poco tiempo después unos enormes soles al espacio en circuitos independientes. Y así le sucedió a Andronover hace millones de millones de años. La rueda de energía se iba haciendo cada vez más grande hasta que consiguió su expansión máxima y luego tras el comienzo de la contracción pasó revoloteando cada vez más rápidamente hasta que con el tiempo alcanzó la crítica etapa centrífuga y comenzó la gran desintegración. Hace 500 mil millones de años nació el primer sol de Andronover. Este rayo llameante se desprendió de golpe del abrazo de la gravedad materna y se precipitó con violencia hacia el espacio en una aventura independiente por el cosmos de la creación. Su trayectoria de escape determinó su órbita. Los soles tan jóvenes tardan muy poco en hacerse esféricos y en emprender la marcha de sus largas y azarosas carreras como estrellas del espacio. Con la excepción de los núcleos nebulares terminales, la gran mayoría de los soles de Orbonton nacieron de modo análogo. Estos soles en fuga atraviesan variados periodos de evolución y posterior servicio al universo. Hace 400 mil millones de años principió el periodo de recobro de la nebulosa Andronover. Muchos de los soles más cercanos y pequeños fueron recobrados como resultado de la paulatina ampliación y ulterior condensación del núcleo materno. Dentro de muy poco tiempo se inauguró la fase terminal de la condensación nebular, el periodo que siempre precede a la segregación final de estas inmensas agregaciones espaciales de energía y materia. Apenas un millón de años después de esta época, Mikael de Nevadon, un hijo creador paradisiaco, seleccionó esta nebulosa en desintegración como emplazamiento de su aventura en la formación de un universo. Casi de inmediato fueron iniciados los mundos arquitectónicos de Salvington y los 100 grupos de mundos que forman las sedes centrales de las constelaciones. Se requirió cerca de un millón de años para llevar a término estas agrupaciones de mundos especialmente creados. Los planetas sedes centrales de los sistemas locales se construyeron a lo largo de un plazo que comprendía desde aquel momento hasta hace alrededor de 5 mil millones de años. Hace 300 mil millones de años ya estaban bien establecidos los circuitos solares de Andronover y el sistema nebular atravesaba un periodo transitorio de relativa estabilidad física. Más o menos por esta época el cuerpo de personal de Mikael arribó a Salvington y el gobierno de Ubersa en Orbonton le concedió reconocimiento físico al universo local de Nevadon. Hace 200 mil millones de años se presenció una progresión de contracción y condensación con enorme generación de calor en el cúmulo central o masa nuclear de Andronover. Apareció un espacio relativo aún en las regiones cercanas a la rueda central del sol materno. Las regiones exteriores se iban haciendo más estables y mejor organizadas. Algunos planetas que giraban en torno a los soles recién nacidos se habían enfriado lo suficiente como para ser aptos para la implantación de la vida. Los planetas habitados más antiguos de Nevadon datan de estos tiempos. Aquí comienza a funcionar por primera vez el mecanismo universal completo y la creación de Mikael queda asentada en Ubersa como un universo para habitación y ascensión mortal progresiva. Hace 100 mil millones de años se alcanzó el ápice nebular de la tensión condensadora. Se llegó al punto máximo de tensión calorífica. Esta etapa crucial de contención de la gravedad y el calor a veces dura muchas edades pero tarde o temprano el calor triunfa en la lucha con la gravedad y comienza el periodo espectacular de la dispersión solar. Esto pone punto final a la carrera secundaria de una nebulosa espacial. 4. Las etapas terciaria y cuaternaria. La etapa primaria de una nebulosa es circular, la secundaria helicoidal. La etapa terciaria es la de la primera dispersión solar, mientras que la cuaternaria engloba el segundo y último ciclo de dispersión solar, en el cual el núcleo matriz acaba siendo un cúmulo globular o un sol solitario que sirve de centro de un sistema solar terminal. Hace 75 mil millones de años, esta nebulosa había alcanzado el apogeo de la etapa de familia solar. Esto fue el ápice del primer periodo de pérdidas solares. La mayoría de estos soles se han apoderado desde entonces de vastos sistemas planetarios, satélites, islas oscuras, cometas, meteoros y nubes de polvo cósmico. Hace 50 mil millones de años, se consumó este primer periodo de dispersión de soles. La nebulosa iba terminando velozmente su ciclo terciario de existencia, durante el cual dio origen a 876 mil 926 sistemas solares. Hace 25 mil millones de años, se presenció el cumplimiento del ciclo terciario de vida nebular, lo cual ocasionó la organización y estabilización relativa de los remotos sistemas repletos de estrellas que se derivaron de esta nebulosa matriz. Pero el proceso de contracción física y producción incrementada de calor prosiguió en la masa central del remanente nebular. Hace 10 mil millones de años, comenzó el ciclo cuaternario de Andronover. Se había alcanzado la temperatura máxima de la masa nuclear. Se acercaba el punto crítico de la condensación. La presión combinada de la propia tensión condensadora de calor interno y de la creciente atracción gravitacional mareomotriz del enjambre de sistemas solares, liberados que lo rodeaban, convulsionaba el núcleo materno original. Las erupciones nucleares que habían de inaugurar el segundo ciclo solar nebular eran inminentes. El ciclo cuaternario de existencia nebular estaba a punto de comenzar. Hace 8 mil millones de años, comenzó la formidable erupción terminal. Únicamente los sistemas exteriores quedan a salvo en momentos de semejante cataclismo cósmico. Esto constituyó el principio del final de la nebulosa. La fase final de descarga de soles abarcó un periodo de cerca de 2 mil millones de años. Hace 7 mil millones de años, se presenció el apogeo de la desintegración terminal de Andronover. Este fue el periodo del nacimiento de soles terminales más grandes y del ápice de las perturbaciones físicas locales. Hace 6 mil millones de años, finalizó la desintegración terminal y el nacimiento de vuestro sol, el 56 sábado sol antes del último sol de la segunda familia solar de Andronover. Esta erupción final del núcleo nebular dio a luz 136 mil 702 soles, la mayoría de los cuales eran orbes solitarios. La cifra total de soles y sistemas solares que se originaron en la nebulosa Andronover es de 1 millón 13 mil 628. El número del sol del sistema solar es 1 millón 13 mil 572. Ya no existe la gran nebulosa Andronover, más aún vive en los muchos soles y sus familias planetarias que se originaron en esta nube materna del espacio. El remanente nuclear final de esta magnífica nebulosa aún arde con un resplandor rojizo y continúa despidiendo luz y calor moderados a su familia planetaria residual de 165 mundos, los cuales ahora giran en torno a esta venerable madre de dos poderosas generaciones de monarcas de la luz. 5. El origen de Monmatia, el sistema solar de Urantia. Hace 5 mil millones de años, vuestro sol era un llameante orbe comparativamente aislado, tras haber atraído para sí el grueso de la materia cercana que circulaba por el espacio, residuo del cataclismo reciente que acompañara su nacimiento. Hoy por hoy, vuestro sol ha logrado una estabilidad relativa. No obstante, los ciclos de manchas solares que acusa cada 11 años y medio demuestran que fue una estrella variable durante su juventud. Durante los tiempos primitivos de vuestro sol, la contracción continua y consiguiente aumento gradual de temperatura inició formidables convulsiones en su superficie. Estas alteraciones bruscas de proporciones titánicas necesitaban tres días y medio para cumplir un ciclo de brillantez variante. Este estado variable, esta pulsación periódica, volvían a vuestro sol sumamente sensible a ciertas influencias externas con las cuales pronto habría de tropezar. De este modo, quedó dispuesto el escenario del espacio local para el origen singular de Monmatia, siendo este el nombre de la familia planetaria de vuestro sol, el sistema solar al cual pertenece vuestro mundo. Menos del 1% de los sistemas planetarios de Orbonton han tenido un origen similar. Hace 4.500 millones de años, el enorme sistema Angona comenzó a aproximarse a este sol solitario. El centro de este gran sistema era un gigante oscuro del espacio, sólido, altamente cargado y poseedor de una tremenda atracción de gravedad. A medida que Angona se iba acercando más al sol, en los momentos de máxima expansión durante las pulsaciones solares, se precipitaban al espacio chorros de material gaseoso a manera de gigantescas lenguas solares. En un principio, estas llameantes lenguas de gas invariablemente volvían a caer en el sol. Sin embargo, al acercarse a Angona cada vez más, la atracción de la gravedad del descomunal visitante se hizo tan fuerte que estas lenguas de gas se desprendían en ciertos puntos. Las raíces volvían a caer en el sol, en tanto que las secciones exteriores se separaban para formar cuerpos independientes de materia, meteoritos solares, los cuales de inmediato comenzaban a girar en torno al sol en sus propias órbitas elípticas. Mientras el sistema Angona se acercaba, las expulsiones solares se hacían cada vez más grandes. El sol arrojaba cada vez más materia, que se convertía en cuerpos independientes que circulaban por el espacio circundante. Esta situación se desarrolló durante 500.000 años hasta que Angona realizó su acercamiento más próximo al sol, después de lo cual el sol conjuntamente con una de sus convulsiones internas periódicas experimentó un quebrantamiento parcial y en ese momento enormes volúmenes de materia se vertieron simultáneamente y desde lados opuestos. Del lado de Angona iba siendo atraída una vasta columna de gases solares más bien puntiaguda hacia los dos extremos y marcadamente protuberante por el centro que se desprendió permanentemente del control inmediato de la gravedad del sol. Esta gran columna de gases solares que de este modo se separó del sol posteriormente evolucionó para convertirse en los 12 planetas del sistema solar. Los gases expulsados repercusionalmente del lado opuesto del sol en una compatibilidad mareomotriz con la extrusión de este gigantesco antepasado del sistema solar se han condensado desde entonces para formar los meteoros y el polvo espacial del sistema solar. Si bien buena parte de esta materia fue recobrada posteriormente por la gravedad solar a medida que el sistema angona retrocedía al espacio remoto. Aunque angona acertó en alejar el material atávico de los planetas del sistema solar y el enorme volumen de materia que actualmente anda circulando alrededor del sol como asteroides y meteoros no captó para sí nada de esta materia solar. El sistema visitante no llegó a acercarse lo bastante como para robar efectivamente nada de la sustancia del sol pero sí pasó suficientemente cerca para atraer al espacio intermedio todo el material que hoy en día comprende el sistema solar. Los cinco planetas interiores y los cinco exteriores muy pronto se formaron en miniatura a partir de los núcleos que se enfriaban y condensaban en los extremos menos masivos y de forma ausada de la inmensa protuberancia producida por la gravedad la cual Angona había acertado en separar del sol mientras que Saturno y Júpiter se formaron de las porciones centrales más masivas y protuberantes la potente atracción de gravedad de Júpiter y Saturno desde un principio capturó la mayor parte del material que se le había robado a Angona tal como de ello da fe el movimiento retrógrado de ciertos satélites suyos Júpiter y Saturno siendo derivados del mismo centro de la enorme columna de gases solares sobrecalentados contenían tanto material solar altamente recalentado que relucían con luz brillante y emitían enormes volúmenes de calor fueron en realidad por un corto plazo tras su formación como cuerpos espaciales separados soles secundarios estos dos los más grandes de los planetas del sistema solar hasta la fecha siguen siendo en gran parte gaseosos no habiendo llegado siquiera a enfriarse aún hasta el punto de la condensación o solidificación totales los núcleos gaseosos en contracción de los otros diez planetas pronto alcanzaron la etapa de solidificación y así empezaron a atraer hacia sí cantidades cada vez mayores de materia meteórica que circulaba por el espacio cercano los mundos del sistema solar por ende tuvieron un origen doble núcleos de condensación de gases incrementados más adelante por la captura de enormes cantidades de meteoros de hecho aún continúan capturando meteoros pero en cantidades mucho menores los planetas no giran alrededor del sol por el plano ecuatorial de su madre solar lo cual harían si hubieran sido arrojados por la revolución solar más bien se desplazan por el plano de la extrusión solar de angona que existió a un ángulo apreciable respecto del plano del ecuador solar aunque angona no pudo captar nada de la masa solar vuestro sol si le agregó a su familia planetaria en metamorfosis material que iba circulando por el espacio del sistema visitante debido al intenso campo de gravedad de angona su familia planetaria tributaria seguía las órbitas a considerable distancia del gigante negro y poco después de la extrusión de la masa atávica del sistema solar mientras que angona aún se hallaba en las inmediaciones del sol tres de los planetas mayores del sistema angona pasaron tan cerca del masivo antepasado del sistema solar que su atracción de gravedad aumentada por la del sol bastó para contrarrestar el abrazo de la gravedad de angona y para separar permanentemente estos tres tributarios del viajero celestial todo el material celestial del sistema solar derivado del sol estuvo originalmente dotado de un sentido homogéneo de paso orbital y de no haber sido por la intromisión de estos tres cuerpos espaciales foráneos todo el material del sistema solar seguiría manteniendo el mismo sentido de movimiento orbital sin embargo el impacto de los tres tributarios de angona interpuso nuevas y foráneas fuerzas direccionales en el sistema solar naciente con la aparición resultante del movimiento retrógrado el movimiento retrógrado de todo sistema astronómico es siempre fortuito y aparece siempre como resultado del impacto de una colisión de cuerpos extraños del espacio puede que tales colisiones no siempre produzcan movimiento retrógrado sin embargo el movimiento retrógrado sólo aparece en sistemas que contienen masas de diversos orígenes 6 la etapa de sistema solar la era de formación planetaria después del nacimiento del sistema solar sobrevino un periodo de derrame solar menguante en escala decreciente durante otros 500.000 años el sol continuó vertiendo volúmenes cada vez menores de materia al espacio circundante mas durante estos tiempos primitivos de órbitas erráticas cuando los cuerpos circundantes efectuaban su acercamiento más próximo al sol la madre solar conseguía recobrar una gran porción de este material meteórico los planetas más cercanos al sol fueron los primeros en sufrir una disminución de su velocidad giratoria debido a la fricción mareo motriz tales influencias de la gravedad además contribuyen a la estabilización de las órbitas planetarias y mientras que sirven de freno a la velocidad de la revolución axial del planeta haciendo que un planeta vaya girando cada vez más lentamente hasta cesar la revolución axial quedando un hemisferio del planeta siempre proyectado hacia el sol o algún cuerpo mayor tal como lo demuestran el planeta mercurio y la luna que siempre da la misma cara hacia orantia cuando las fricciones mareo motrices de la luna y la tierra se igualen la tierra siempre proyectará el mismo hemisferio hacia la luna y el día y el mes serán análogos con una duración de aproximadamente 47 días cuando se alcance tal estabilidad de órbitas las fricciones mareo motrices entrarán en acción inversa ya no impulsarán la luna para que se aleje más de la tierra sino que acercarán paulatinamente este satélite al planeta luego en aquel futuro lejano cuando la luna se acerque hasta unos 17 mil 600 kilómetros de la tierra la acción de la gravedad de esta hará que la luna se fracture y esta explosión ocasionada por la gravedad mareo motriz la hará añicos convirtiéndola en pequeñas partículas que tal vez se arremolinen en torno al mundo a manera de anillos de materia semejantes a los de saturno o bien sean atraídos paulatinamente a la tierra como meteoros si los cuerpos espaciales son similares en tamaño y densidad pueden entrar en colisión en cambio si dos cuerpos espaciales de densidad similar son de una desigualdad relativa en cuanto al tamaño y si el menor se va acercando progresivamente al mayor el menor se fracturará cuando el radio de su órbita se vuelva menos de dos veces y media en comparación con el radio del cuerpo mayor las colisiones entre los gigantes del espacio son en efecto escasas pero las explosiones ocasionadas por la gravedad mareo motriz de cuerpos menores son bastante comunes las estrellas fugaces se dan en forma de enjambre debido a que son fragmentos de cuerpos mayores de materia que han sido fracturados por la gravedad mareo motriz que ejercen los cuerpos espaciales más próximos y aún mayores los anillos de saturno son los fragmentos de un satélite fracturado una de las lunas de júpiter se está acercando ahora peligrosamente a la zona crítica de la fracturación por la acción mareo motriz y dentro de unos pocos millones de años o será reclamada por el planeta o experimentará la fracturación causada por la gravedad mareo motriz el quinto planeta del sistema solar de antaño de muy antaño atravesó una órbita irregular acercándose periódicamente cada vez más a júpiter hasta que entró en la zona crítica de la disrupción por la acción de la gravedad mareo motriz y sin más se fragmentó convirtiéndose en el cúmulo de asteroides de los tiempos presentes hace cuatro mil millones de años se presenció la organización de los sistemas de júpiter y saturno con aspecto muy parecido a como hoy día se observan con la excepción de sus lunas las cuales continuaron aumentando en tamaño durante varios miles de millones de años de hecho todos los planetas y satélites del sistema solar siguen creciendo como resultado de continuas capturas de meteoros hace tres mil quinientos millones de años los núcleos de condensación de los otros diez planetas quedaron bien formados y los núcleos de la mayoría de las lunas quedaron intactos aunque algunos de los satélites menores se unieron más adelante para formar las lunas mayores de hoy en día esta edad se puede considerar como la era de formación planetaria hace tres mil millones de años el sistema solar funcionaba de forma muy parecida a la de hoy sus integrantes continuaban creciendo en tamaño a medida que los meteoros del espacio continuaban lloviéndoles a los planetas y a sus satélites a un ritmo prodigioso más o menos por estos tiempos vuestro sistema solar quedó asentado en el registro físico de Nevadon y se le dio el nombre de Monmatia hace dos mil quinientos millones de años los planetas habían aumentado inmensamente Urantia era una esfera bien desarrollada como de una décima parte de su masa presente e iba creciendo a ritmo acelerado mediante el acrecentamiento meteórico toda esta formidable actividad es parte normal de la creación de un mundo evolutivo del orden de Urantia y constituye los preliminares astronómicos para preparar el terreno para el comienzo de la evolución física de tales mundos del espacio disponiéndolos para las aventuras de vida en el tiempo 7 la era meteórica la edad volcánica la atmósfera planetaria primitiva a lo largo de estos tiempos primitivos pululaban en las regiones del espacio del sistema solar pequeños cuerpos desmoronados y otros en condensación y en ausencia de una atmósfera protectora de combustión tales cuerpos espaciales chocaban directamente con la superficie de Urantia estos impactos incesantes mantenían la superficie del planeta más o menos caliente lo cual acoplado con la acción incrementada de la gravedad al crecer la esfera empezó a poner en funcionamiento aquellas influencias que gradualmente hicieron que los elementos más pesados como el hierro se asentaran cada vez más hacia el centro del planeta hace dos mil millones de años la tierra comenzó a aventajar decididamente a la luna siempre había sido mayor el planeta que su satélite más no había tanta diferencia en tamaño hasta ese momento durante el cual la tierra captó enormes cuerpos espaciales en aquel entonces Urantia tenía una quinta parte de su tamaño actual y se había hecho lo bastante grande para retener la atmósfera primitiva que despuntaba a consecuencia de la contienda interna elemental entre el interior recalentado y la corteza que se iba enfriando la acción volcánica pronunciada data de estos tiempos el calor interno de la tierra continuaba aumentando a causa del entierro cada vez más profundo de elementos radiactivos o más pesados traídos del espacio por los meteoros el estudio de estos elementos radiactivos revelará que Urantia tiene más de mil millones de años en su superficie la medición del radio es vuestro cronómetro más fidedigno para hacer cálculos científicos sobre la edad del planeta si bien todo cálculo de esta índole queda muy corto porque los materiales radiactivos abiertos a vuestro escrutinio se derivan todos de la superficie y por tanto representan adquisiciones relativamente recientes de estos elementos de Urantia hace mil quinientos millones de años la tierra era de dos tercios de su tamaño presente en tanto que la luna se acercaba a su masa de hoy el haberle rebasado la tierra a la luna tan pronto en tamaño le permitió a aquella ir sustrayéndole lentamente la poca atmósfera que tuvo el satélite originalmente aquí la acción volcánica está en su apogeo la tierra entera viene a ser un verdadero infierno en llamas con una superficie que se parece a su estado primitivo ígneo antes de que los metales más pesados gravitaran hacia el centro esta es la edad volcánica no obstante se está formando gradualmente una corteza constituida principalmente de granito que es relativamente más ligero se están sentando los preliminares para un planeta que algún día puede sustentar la vida la atmósfera primitiva del planeta va evolucionando lentamente en este momento contiene un poco de vapor de agua monóxido de carbono bióxido de carbono y cloruro de hidrógeno más hay muy poco o nada de nitrógeno libre ni de oxígeno libre la atmósfera de un mundo en la edad volcánica presenta un espectáculo extraño además de los gases enumerados está recargada de numerosos gases volcánicos y a medida que se desarrolla la zona de aire con los productos de combustión de las tupidas lluvias meteóricas que constantemente se precipitan sobre la superficie del planeta tal combustión meteórica mantiene el oxígeno atmosférico casi agotado y el ritmo de bombardeo meteórico sigue siendo tremendo finalmente la atmósfera se asentó más y se enfrió suficientemente para dar comienzo a la precipitación de lluvia sobre la candente superficie rocosa del planeta por miles de años Urantia quedó envuelta en un vasto y continuo manto de vapor durante estas edades jamás brilló el sol sobre la superficie terrestre mucho del carbono de la atmósfera se separó para formar los carbonatos de los varios metales que abundaban en las capas superficiales del planeta más adelante mayores cantidades de estos gases carbónicos fueron consumidos por la fecunda flora primitiva incluso en los periodos posteriores los flujos de lava y los meteoros entrantes agotaban casi completamente el oxígeno del aire aún los primeros depósitos del océano primitivo que pronto aparecerían no contenían piedras de colores ni esquistos durante mucho tiempo tras la aparición de este océano no había casi oxígeno libre en la atmósfera y no se dio en cantidades significativas hasta que más tarde lo generaron las algas marinas y otras formas de vida vegetal la atmósfera primitiva del planeta de la edad volcánica ofrece poca protección contra los impactos de los choques de los enjambres meteóricos millones y millones de meteoros pueden penetrar tal zona de aire para chocar contra la corteza planetaria en forma de cuerpos sólidos más al pasar el tiempo cada vez menos de estos resultan lo bastante grandes para resistir al escudo de fricción cada día más fuerte de la atmósfera rica en oxígeno de las eras posteriores 8 la estabilización de la corteza la edad de los terremotos el océano global y el primer continente hace mil millones de años es la fecha en que de hecho comienza la historia de urantia el planeta había alcanzado aproximadamente su tamaño de hoy por estos tiempos se asentó en los registros físicos de nevadon y se le dio el nombre de urantia la atmósfera y la incesante precipitación de humedad facilitaron el enfriamiento de la corteza terrestre la acción volcánica pronto igualó la presión del calor interno y la contracción de la corteza y mientras que los volcanes menguaban a paso rápido aparecieron los terremotos a medida que progresaba esta época de enfriamiento y ajuste de la corteza la verdadera historia geológica de urantia empieza cuando la corteza terrestre se enfría lo suficiente para ocasionar la formación del primer océano la condensación del vapor de agua sobre la superficie de la tierra que se estaba enfriando una vez iniciada prosiguió hasta que quedó prácticamente completa para 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 final de este periodo el océano comprendía el ámbito global cubriendo el planeta entero con una profundidad media de un kilómetro y medio las mareas estaban en juego de forma muy parecida a como se observan hoy en día pero este océano primitivo no era salado venía a ser una cobertura global de agua dulce en aquellos tiempos la mayor parte del cloro se combinaba con varios metales pero había suficiente en unión con el hidrógeno para volver esta agua ligeramente ácida al entrar esta lejana era urantia debe visualizarse como un planeta encuadrado del agua más adelante flujos de lava más profundos y por tanto más densos salieron del fondo del océano pacífico y esta parte de la superficie cubierta de agua se precipitó hacia abajo considerablemente la primera masa terrestre continental surgió del océano global por ajuste compensatorio del equilibrio de la corteza terrestre que gradualmente se engrosaba hace 950 millones de años urantia presentaba un cuadro topográfico de un solo gran continente de tierra y una sola gran extensión de agua el océano pacífico sigue habiendo muchos volcanes y los terremotos son frecuentes y severos los meteoros continúan bombardeando la tierra si bien disminuyen tanto en frecuencia como en tamaño la atmósfera se está despejando pero la cantidad de dióxido de carbono sigue elevada la corteza de la tierra se va estabilizando paulatinamente fue aproximadamente en esta época en que Urantia quedó asignada al sistema de satania para su administración planetaria y fue asentado en el registro de vida de norlatiadec a continuación empezó el reconocimiento administrativo de la pequeña e insignificante esfera que estaba destinada a ser el planeta sobre el cual Micael se dedicaría posteriormente a la formidable empresa del auto otorgamiento en forma mortal participando en aquellas experiencias que desde entonces han hecho que Urantia llegara a conocerse localmente por el mundo de la cruz hace 900 millones de años se presenció la llegada a Urantia de la primera partida de exploración enviada de Jerusén para examinar el planeta y rendir informe sobre su adaptación para una estación de vida experimental esta comisión constó de 24 miembros comprendiendo los portadores de vida los hijos la nonandec los melquisedec los serafines y otras órdenes de vida celestial que tienen que ver con los primeros tiempos de la organización y administración planetarias tras haber realizado un estudio cuidadoso del planeta esta comisión retornó a Jerusén e informó favorablemente al soberano del sistema recomendando que Urantia se asentara en el registro de vida experimental vuestro vuestro mundo por lo tanto quedó inscrito como un planeta decimal y se les avisó a los portadores de vida que se les otorgaría permiso para instituir nuevos modelos de movilización mecánica química y eléctrica en el momento de su llegada posterior con mandatos de trasplante e implantación de la vida a su debido momento los dispositivos para la ocupación planetaria fueron llevados a término por la comisión mixta de los doce en jerusén y aprobados por la comisión planetaria de los setenta en edentia estos planes propuestos por los consejeros asesores de los portadores de vida finalmente fueron aceptados en salvington poco tiempo después las transmisiones de nevadon difundían el anuncio de que urantia sería el escenario sobre el cual los portadores de vida ejecutarían su sesentavo experimento en satania concebido para ampliar y mejorar el tipo satania de los modelos de vida de nevadon poco después de haber sido reconocida urantia por primera vez en las transmisiones universales para todo nevadon se le confirió pleno estado en el universo poco después de esto quedó inscrito en los registros de los planetas sede de los sectores mayor y menor del superuniverso y antes de finalizar esta época urantia tenía su sitio en el registro de vida planetaria de uversa toda esta época se caracterizaba por tormentas frecuentes y violentas la corteza primitiva de la tierra estaba en un estado de cambio continuo el enfriamiento de la superficie alternaba con inmensas erupciones de lava en ninguna parte en la superficie del mundo puede encontrarse nada de su corteza planetaria original se ha entreverado muchas veces con las lavas que emanaban por extrusión de profundos orígenes y entremezclado con depósitos posteriores del primitivo océano global en ninguna parte de la superficie del mundo se encuentran más restos modificados de estas antiguas rocas preoceánicas que en el noreste de Canadá alrededor de la bahía de Hudson esta vasta elevación de granito está compuesta de roca correspondiente a los tiempos preoceánicos estos estratos de roca han sido recalentados doblados torcidos estrujados y han pasado muchas veces por estas experiencias de metamorfosis deformante a través de los tiempos oceánicos enormes estratos de roca estratificada libres de fósiles se depositaron en este antiguo fondo oceánico la piedra caliza puede formarse como resultado de la precipitación química no toda la piedra caliza más antigua fue producida por los depósitos de vida marina en ninguna de estas formaciones antiguas de roca se encontrarán rastros de vida no contienen fósiles a no ser que por azar depósitos posteriores a las edades del agua se hayan mezclado con estas capas más antiguas que eran anteriores a la vida la corteza de la tierra primitiva era sumamente inestable pero no se estaban formando montañas el planeta se contraía bajo la presión de la gravedad a medida que se iba formando las montañas no son el resultado del desplome de la corteza en paulatino enfriamiento de una esfera en contracción sino que despuntan más adelante a consecuencia de la acción de la lluvia la gravedad y la erosión la masa terrestre continental de esta era aumentó hasta cubrir cerca de 10% de la superficie de la tierra los terremotos severos no empezaron hasta que la masa terrestre continental surgió a un nivel bien por encima del agua una vez que comenzaron fueron incrementando su frecuencia y severidad durante muchas épocas por millones y millones de años los terremotos vienen disminuyendo pero Urantia aún tiene un promedio de 15 por día hace 850 millones de años principió la primera época efectiva de estabilización de la corteza de la tierra la mayor parte de los metales más pesados se habían asentado hacia el centro del globo la corteza que se enfriaba había cesado de socavarse en escala tan extensiva como en épocas pasadas se estableció un mejor equilibrio entre la extrusión de la tierra y el lecho más pesado del océano el flujo de lava debajo de la corteza casi se extendió por el globo entero lo cual compensó y estabilizó las fluctuaciones debidas al enfriamiento la contracción y los desplazamientos superficiales las erupciones volcánicas y los terremotos continuaban disminuyendo en frecuencia y severidad la atmósfera se despejaba de los gases volcánicos y del vapor del agua pero el porcentaje de bióxido de carbono todavía era alto las alteraciones eléctricas en el aire y en la tierra también disminuían los flujos de lava habían hecho aflorar en la superficie una mezcolanza de elementos lo cual diversificó la corteza y aisló mejor el planeta de ciertas energías espaciales todo lo antedicho sirvió para facilitar el control de energía terrestre y para regular su flujo como se encuentra en el funcionamiento de los polos magnéticos hace 800 millones de años se presenció la inauguración de la primera gran época terrestre la edad de un surgimiento continental más extenso desde la condensación de la hidrósfera inicialmente en el océano global y posteriormente en el océano pacífico esta última masa de agua debe visualizarse como cubriendo en aquel entonces nueve décimos de la superficie de la tierra los meteoros que caían al mar se acumulaban en el fondo del océano y los meteoros están por lo general compuestos de materiales pesados los que caían en la tierra se oxidaban en gran parte posteriormente eran desgastados por la erosión y llevados por el arrastre de aluvión a las cuencas de los océanos de este modo el fondo del océano se hacía cada vez más pesado sumándosele el peso de una masa de agua que en algunas partes tenía una profundidad de 16 kilómetros el aumento de la presión del océano pacífico hacia abajo empujaba ulteriormente hacia arriba la masa de tierra continental Europa y África comenzaron a elevarse de las profundidades del pacífico junto con las masas actualmente denominadas Australia América del Norte y del Sur y el continente de Antártida mientras que el lecho del océano pacífico emprendió más ajustes por hundimiento compensatorio para el final de este periodo casi un tercio de la superficie del planeta consistía en tierra toda en un solo cuerpo continental con este incremento en la elevación terrestre aparecieron las primeras diferencias climáticas del planeta la elevación terrestre las nubes cósmicas las influencias de los océanos son los factores principales en la fluctuación climática la espina dorsal de la masa terrestre asiática alcanzó una altura de más de 14 kilómetros en el momento de surgimiento terrestre máximo si hubiera habido más humedad en el aire cerniéndose sobre estas regiones sumamente elevadas se habrían formado enormes mantos de hielo el periodo glacial hubiera llegado mucho antes de que entonces llegó pasaron varios cientos de millones de años antes de que asomara nuevamente tanta tierra por encima del agua hace 750 millones de años se iniciaron las primeras rupturas de la masa terrestre continental como la gran separación norte-sur lo cual más adelante admitió las aguas del océano y preparó el camino para la deriva hacia el occidente de los continentes de América del norte y del sur y Groenlandia inclusive la larga separación este-oeste desprendió África de Europa y partió las masas terrestres de Australia las islas pacíficas y la Antártida del continente asiático hace 700 millones de años Urantia se acercaba a la madurez para las condiciones aptas para el sostenimiento de vida la deriva continental terrestre continuaba los océanos penetraban la tierra en escala creciente a manera de mares largos con forma de dedo proporcionando aquellas aguas poco profundas y bahías protegidas tan aptas para el hábitat de la fauna marina hace 650 millones de años se presenció otra separación de las masas terrestres y a consecuencia otra expansión de los mares continentales y estas aguas estaban alcanzando aceleradamente ese grado de salinidad que era esencial para la vida en Urantia fueron estos mares y sus sucesores los que asentaron las crónicas de vida en Urantia tal como posteriormente se las descubrió en páginas de piedra bien conservadas tomo tras tomo en tanto que una era sucedía a otra y de una edad nacía otra estos mares internos rodeados de tierra de tiempos pasados fueron en verdad la cuna de la evolución presentado por un portador de vida miembro del cuerpo original de Urantia y actualmente observador residente documento 58 el establecimiento de la vida en Urantia en toda satania existen solamente 61 mundos similares a Urantia planetas de modificación de la vida la mayoría de los mundos habitados se pueblan de acuerdo con técnicas establecidas en tales esferas a los portadores de vida se les da poca libertad de acción en planear la implantación de la vida sin embargo aproximadamente un mundo de cada 10 se designa como planeta decimal se asigna a un registro especial de los portadores de vida y en tales planetas se nos permite emprender ciertos experimentos de vida para modificar o posiblemente mejorar los tipos comunes de seres vivientes del universo 1 requisitos previos para la vida física hace 600 millones de años la comisión de portadores de vida enviada de Jerusen llegó a Urantia y empezó el estudio de las condiciones físicas preparatorio para originar la vida en el mundo número 606 del sistema de Satania esta había de ser nuestra 606 experiencia con la iniciación de los modelos de vida nevadónicos en Satania y nuestra 605 oportunidad de efectuar cambios e instituir modificaciones en las concepciones de vida básicas y normales del universo local que conste que los portadores de vida no pueden iniciar la vida hasta que una esfera esté del todo preparada para la inauguración del ciclo evolutivo tampoco podemos disponer un desarrollo vital más rápido que aquel que el progreso físico del planeta puede sustentar y acomodar los portadores de vidas satanianos habían proyectado un modelo de vida a base de cloruro de sodio por tanto no se podía hacer gestión alguna para su implantación hasta tanto las aguas del océano se hicieran suficientemente salobres el tipo urantiano de protoplasma no puede funcionar más que en una solución salina adecuada toda vida atávica tanto vegetal como animal evolucionó en un medio de solución salina incluso los animales terrestres superiormente organizados no podrían continuar viviendo de no circular esta misma solución esencial por su cuerpo en la corriente sanguínea que libremente baña literalmente sume cada minúscula célula viviente en estas profundidades marinas vuestros antepasados primitivos circulaban libremente por el océano salado hoy por hoy esta misma solución salada parecida al océano circula libremente por vuestro cuerpo bañando cada célula individual con un líquido químico que en toda su esencia es equiparable al agua salada que estimuló las primeras reacciones protoplásmicas de las primeras células vivientes que funcionaron en el planeta mas al comenzar esta era urantia a todas luces va evolucionando hacia un estado favorable para sustentar las formas iniciales de vida marina paso a paso los acontecimientos físicos en la tierra y en las regiones adyacentes del espacio van preparando el escenario para futuros intentos de implantación de las formas de vida que según nuestra decisión serían las que se adaptarían mejor al medio ambiente físico que se desenvolvía tanto en el ámbito terrestre como en el espacial posteriormente la comisión sataniana de portadores de vida retornó a Jerusén prefiriendo aguardar a que se desintegrara más la masa terrestre continental lo cual brindaría aún más mares interiores y bahías abrigadas antes de empezar de hecho la implantación de la vida en un planeta donde la vida tiene un origen marino numerosos mares interiores y extensas tierras costales con aguas someras y bahías protegidas disponen las condiciones ideales para la implantación de la vida y tal distribución de las aguas de la tierra se venía desarrollando con rapidez estos antiguos mares interiores rara vez excedían una profundidad de 150 o 180 metros y la luz del sol puede penetrar el agua del océano hasta una profundidad mayor de 180 metros en tales costas de clima benigno y estable de una edad ulterior la flora primitiva llegó a su destino en la tierra allí el alto grado de carbono en la atmósfera brindó oportunidades a las nuevas variedades terrestres de vida para un desarrollo veloz y frondoso aunque esta atmósfera era ideal a la sazón para el desarrollo vegetal contenía tan alto grado de bióxido de carbono que ningún animal y tanto menos el hombre podría haber vivido en la faz de la tierra 2 la atmósfera de urantia por la atmósfera planetaria se filtran a la tierra aproximadamente dos mil millonésimos de la emanación total de la luz del sol si la luz que incide en américa del norte se pagara a razón de dos centavos por kilovatio hora la factura anual de luz excedería los 800 mil billones de dólares la factura de luz solar de chicago ascendería a un monto que superaría apreciablemente a los 100 millones de dólares diarios y tened presente que del sol se reciben otras formas de energía la luz no es la única aportación solar que llega a vuestra atmósfera llueven a cántaros sobre urantia vastas energías solares que abarcan las longitudes de onda que van desde las que están más allá del alcance de la visión humana hasta las que están por debajo de ésta la atmósfera de la tierra es casi opaca a gran parte de la radiación en el extremo ultravioleta del espectro una capa de ozono que envuelve completamente la tierra hasta unos 16 kilómetros por encima de su superficie y que se extiende otros 16 kilómetros del lado del espacio exterior absorbe la mayor parte de estas ondas de corta longitud el ozono que infiltra esta región en las condiciones que predominan en la superficie de la tierra formaría una capa de sólo 2 y medio milímetros de espesor no obstante esta cantidad relativamente pequeña y al parecer insignificante de ozono protege a los habitantes de urantia del exceso de estas peligrosas y destructoras radiaciones ultravioletas presentes en la luz del sol pero si fuera esta capa de ozono un tanto más gruesa se os privaría de los sumamente importantes y saludables rayos ultravioletas que actualmente alcanzan la superficie de la tierra y que le son atávicos a una de vuestras vitaminas más esenciales así y todo algunos de vuestros mecanicistas mortales menos imaginativos se empeñan en considerar la creación material y la evolución humana como una casualidad los seres intermedios de urantia han recopilado más de 50 mil datos de la física y la química las cuales juzgan incompatibles con las leyes del azar casual y los cuales según afirman demuestran de manera inequívoca la presencia de un propósito inteligente en la creación material todo lo antedicho no toma en cuenta su catálogo de más de 100 mil descubrimientos ajenos al dominio de la física y la química que según mantienen ellos prueban la presencia de la mente en el planeamiento creación y mantenimiento del cosmos material vuestro sol vierte verdaderos torrentes de rayos mortíferos arraudales y vuestra vida amena en urantia se debe a la influencia fortuita de más de dos veintenas de operaciones protectoras aparentemente casuales similares a la acción de esta capa de ozono única de no ser por el efecto de manto de la atmósfera durante la noche el calor se perdería por la radiación con tanta rapidez que la vida sería imposible de mantener salvo mediante métodos artificiales los ocho o diez kilómetros inferiores de la atmósfera de la tierra constituyen la tropósfera esta es la región de los vientos y las corrientes de aire que ocasionan los fenómenos meteorológicos por encima de esta región está la ionósfera interior y subiendo sigue la estratosfera ascendiendo desde la superficie de la tierra la temperatura disminuye ininterrumpidamente por diez o trece kilómetros a cuya altura se registran alrededor de cincuenta y siete grados centígrados bajo cero esta gama de temperatura que va de cincuenta y cuatro a cincuenta y siete grados celsius bajo cero sigue sin cambiar a medida que se asciende más por los próximos sesenta y cuatro kilómetros este ámbito de temperatura constante es la estratosfera a una altura de setenta y dos u ochenta kilómetros la temperatura empieza a subir y este incremento continúa hasta que al nivel de los despliegues de la aurora se alcanza una temperatura de seiscientos cincuenta grados centígrados y es este calor intenso el que ioniza el oxígeno pero la temperatura en una atmósfera tan enrarecida no se puede equiparar con la medición del calor en la superficie de la tierra tened presente que la mitad de toda vuestra atmósfera se encuentra en los primeros cinco kilómetros los arcos de luz superiores de la aurora boreal como a seiscientos cuarenta kilómetros indican la altura de la atmósfera de la tierra los fenómenos de la aurora guardan una relación directa con las manchas solares aquellos ciclones solares que giran en sentidos contrarios por encima y por debajo del ecuador del sol tal como lo hacen los ciclones tropicales terrestres dichas perturbaciones atmosféricas giran en sentidos contrarios según ocurran por encima o por debajo del ecuador solar el poder de las manchas solares para alterar las frecuencias de la luz demuestra que estos centros de tormentas solares funcionan cual enormes imanes tales campos magnéticos pueden arrojar partículas cargadas desde los cráteres de las manchas solares a través del espacio a la atmósfera exterior de la tierra en donde su influencia ionizadora produce las espectaculares luces de la aurora por lo tanto tenéis los mayores fenómenos de la aurora cuando las manchas solares están en su apogeo o poco tiempo después cuando las manchas están situadas por lo general más en armonía con el ecuador hasta la aguja de una brújula es sensible a esta influencia solar ya que se vuelve un poco hacia el este cuando asoma el sol y un poco hacia el oeste cuando el sol está por ponerse esto sucede todos los días más durante el auge de los ciclos de manchas solares esta variación de la brújula es dos veces mayor estas desviaciones diurnas de la brújula responden al incremento en la ionización de la atmósfera superior producido por la luz solar es la presencia de dos diferentes niveles de regiones conductoras electrizadas en la superestratosfera la que explica la transmisión a larga distancia de vuestras radioemisiones de onda corta y larga las formidables tormentas que ocasionalmente azotan los dominios de estas ionosferas exteriores perturban algunas veces vuestras transmisiones 3 el medio ambiente espacial durante los tiempos más primitivos de la materialización del universo las regiones espaciales están salpicadas de vastas nubes de hidrógeno precisamente tales como los cúmulos de polvo astronómico que actualmente caracterizan muchas regiones por todo el espacio remoto gran parte de la materia organizada que desintegran y dispersan los llameantes soles en forma de energía radiante originalmente se acumulaba en estas nubes primordiales de hidrógeno bajo ciertas condiciones insólitas la perturbación atómica también se da en el núcleo de las masas de hidrógeno mayores y todos estos fenómenos de formación y disolución de átomos como ocurren las nebulosas altamente recalentadas van acompañados del surgimiento de una cantidad abrumadora de rayos espaciales cortos de energía radiante junto con estas diversas radiaciones hay una forma de energía espacial desconocida en Urantia esta carga de energía de rayo corto del espacio universal es 400 veces mayor que todas las otras formas de energía radiante que existen en los dominios organizados del espacio fluctuaciones y súbitos cambios de tensión en la temperatura gravedad y presiones electrónicas modifican cualitativa y cuantitativamente la emanación de rayos cortos espaciales provenga esta de las llameantes nebulosas de los tensos campos eléctricos del espacio exterior o de las vastas nubes de polvo e hidrógeno estas eventualidades en el origen de los rayos espaciales las determinan muchos sucesos cósmicos así como las órbitas de la materia circulante que varían de círculos modificados a elipses extremas además las condiciones físicas pueden alterarse en gran medida debido a que la rotación de los electrones se halla en algunas ocasiones en sentido contrario al de la conducta de la materia más gruesa incluso en la misma zona física las vastas nubes de hidrógeno son verdaderos laboratorios químicos del cosmos albergando todas las fases de la energía evolutiva y la materia en metamorfosis grandes acciones de energía también ocurren en los gases marginales de las grandes estrellas binarias que tan a menudo están imbricados y por ende se entremezclan extensamente sin embargo ninguna de estas formidables y extensas actividades de la energía del espacio ejerce la menor influencia sobre el fenómeno de la vida organizada el plasma del germen de las cosas y seres vivientes estas condiciones de la energía del espacio son pertinentes al medio ambiente esencial para el establecimiento de la vida pero no son efectivas en las modificaciones subsiguientes de los factores hereditarios del plasma del germen como lo son algunos de los rayos de energía radiante más largos la vida implantada por los portadores de vida es totalmente resistente a todo este asombroso torrente de rayos cortos espaciales de la energía del universo todas estas condiciones cósmicas esenciales tenían que evolucionar hasta un estado favorable antes de que los portadores de vida pudieran principiar de hecho el establecimiento de la vida en urantia 4 la era en los albores de la vida el que nos llamemos portadores de vida no debe confundiros podemos portar vida a los planetas y lo hacemos pero no trajimos vida alguna a urantia la vida en urantia es única original con el planeta esta esfera es un mundo de modificación de vida toda vida que aparece sobre ella la formulamos aquí mismo en el planeta y no hay otro mundo en toda satania ni siquiera en todo nevadon que tenga una existencia vital exactamente tal como la de urantia hace 550 millones de años el cuerpo de portadores de vida retornó a urantia en cooperación con los poderes espirituales y las fuerzas super físicas organizamos e iniciamos los modelos originales de vida de este mundo y los plantamos en las acogedoras aguas del ámbito toda vida planetaria aparte de las personalidades extraplanetarias hasta los tiempos de Caligastia el príncipe planetario tuvo su origen en nuestras tres implantaciones de vida marina originales idénticas y simultáneas estas tres implantaciones de vida se han designado como la central euroasiática africana la oriental australasiática y la occidental englobando Groenlandia y las américas hace 500 millones de años la vida vegetal marina primitiva estaba bien establecida en urantia Groenlandia y la masa terrestre ártica junto con américa del norte y del sur empezaban su larga y lenta deriva al oeste la áfrica se desplazaba ligeramente hacia el sur creando un surco de este a oeste la cuenca del mediterráneo entre sí y el cuerpo materno la antártida australia y la tierra evidenciada por las islas del pacífico se desprendieron por el sur y el este y se han desplazado muy lejos desde aquel día habíamos sembrado la forma primitiva de vida marina en las bahías tropicales resguardadas de los mares centrales de la separación este a oeste de la masa terrestre continental en desprendimiento nuestro objetivo al hacer tres implantaciones de vida marina era asegurarnos de que cada una de estas grandes masas terrestre se llevara esta vida consigo en sus mares de aguas tibias cuando la tierra subsecuentemente se separara previmos que en una era posterior cuando apareciera la vida terrestre grandes océanos de agua separarían estas masas terrestres continentales que iban a la deriva 5 el desplazamiento continental continuó la deriva terrestre continental el núcleo de la tierra se había hecho tan denso y tan rígido como el acero estando sujeto a una presión de un poco más de 3600 toneladas por centímetro cuadrado y debido a la descomunal presión de la gravedad estaba y aún está muy caliente en el interior profundo la temperatura aumenta desde la superficie hacia adentro hasta que en el centro está un poco por encima de la temperatura superficial del sol los 1600 kilómetros exteriores de la masa terrestre consisten principalmente en distintas clases de roca abajo están los elementos metálicos más densos y pesados a lo largo de las edades primitivas y preatmosféricas el mundo estaba tan cerca de ser fluido en su estado ígneo y tan sumamente recalentado que los metales más pesados se hundieron en las profundidades del interior los que se encuentran hoy por hoy cerca de la superficie representan el exudado de antiguos volcanes de grandes erupciones de lava posteriores y los más recientes depósitos meteóricos la corteza exterior era de unos 64 kilómetros de grosor sobre un mar de basalto derretido de variante grosor yacía esta cáscara exterior que a la vez aquel sostenía este mar era una capa móvil de lava ígnea sujeta a la alta presión pero siempre tendiente a fluir acá y allá equilibrando las cambiantes presiones planetarias y por este medio tendía a estabilizar la corteza de la tierra aún hoy en día los continentes continúan a flote sobre este mar de basalto derretido no cristalizado que parece un gran cojín si no fuera por esta condición protectora los terremotos más severos sacudirían literalmente el mundo haciéndolo añicos no son los volcanes los que causan los terremotos sino el deslizamiento y desplazamiento de la sólida corteza exterior las capas de lava de la corteza de la tierra al enfriarse forman granito la densidad media de urantia es un poco mayor a cinco veces y media la del agua la densidad del granito es menos de tres veces la del agua el núcleo de la tierra es doce veces más denso que el agua los fondos del mar son más densos que las masas terrestres y eso es lo que mantiene los continentes por encima del agua cuando los fondos del mar salen por extrusión arriba del nivel del mar se encuentra que se componen en gran parte de basalto una forma de lava considerablemente más pesada que el granito de las masas terrestres de nuevo si los continentes no fueran más ligeros que los lechos de los océanos la gravedad arrastraría las márgenes de los océanos sobre la tierra pero no se observan fenómenos de esta índole el peso de los océanos es también un factor que contribuye al aumento de la presión sobre los lechos de los mares los lechos más bajos pero más pesados de los océanos más el peso del agua que yace sobre ellos tienen un peso que se aproxima al de los continentes más altos pero mucho más ligeros no obstante todos los continentes tienden a ir deslizándose lentamente en los océanos la presión continental a nivel del fondo del océano es alrededor de 1300 kilogramos por centímetro cuadrado es decir esta sería la presión de una masa continental que se levanta a 5000 metros por encima del fondo del mar la presión del agua del fondo oceánico es solo de unos 350 kilogramos por centímetro cuadrado estas presiones diferenciales tienden a hacer que los continentes se vayan deslizando hacia el lecho de los océanos la depresión del fondo del océano durante las épocas anteriores a la vida había elevado una solitaria masa terrestre continental hasta tal altura que la presión lateral tendía a hacer que los bordes orientales occidentales y australes se deslizaran cuesta abajo sobre los lechos subyacentes semiviscosos de lava hacia las aguas del océano pacífico que rodeaban esta masa de tierra esto compensó la presión continental tan plenamente que no se produjo una ruptura amplia en la orilla oriental de este antiguo continente asiático sino que desde entonces esta línea costal oriental se cierne sobre el precipicio de las profundidades oceánicas adyacentes amenazando con deslizarse a una tumba marina 6 el periodo de transición hace 450 millones de años aconteció la transición de la vida vegetal a la animal esta metamorfosis se verificó en las aguas poco profundas de las abrigadas bahías y calas tropicales de las extensas costas de los continentes que se iban separando y este acontecimiento todo el cual era inherente a los modelos originales de vida se produjo de manera paulatina hubo muchas etapas de transición entre las formas primitivas iniciales de vida vegetal y los organismos animales posteriores bien definidos aún hoy persisten los mohos de limo de la transición y no pueden clasificarse ni como planta ni como animal si bien se puede seguir el paso de la evolución de la vida vegetal a la vida animal y bien que se han encontrado unas series graduadas de plantas y animales que conducen de manera progresiva a los organismos más complejos y avanzados a partir de los organismos más sencillos no se podrán encontrar eslabones entre las grandes divisiones del reino animal ni entre los tipos animales prehumanos superiores y los hombres de los albores de la raza humana estos así llamados eslabones perdidos quedarán perdidos sempiternamente por la sencilla razón de que jamás existieron de era en era surgen especies de vida animal radicalmente nuevas no evolucionan a consecuencia de la acumulación gradual de pequeñas variaciones sino que despuntan afuera de órdenes de vida nuevos hechos y derechos y aparecen repentinamente la aparición súbita de especies nuevas y órdenes diversificados de organismos vivientes es del todo biológica estrictamente natural no hay nada de lo sobrenatural vinculado con estas mutaciones genéticas la vida animal evolucionó cuando se hubo alcanzado el grado idóneo de salinidad en los océanos y fue relativamente sencillo permitir que las aguas salobres circularan por los cuerpos de los animales de la vida marina pero al contraerse los océanos e incrementarse el porcentaje de sal en gran medida estos mismos animales desarrollaron la habilidad de reducir la salinidad de los fluidos de sus cuerpos tal como aquellos organismos que supieron vivir en agua dulce adquirieron la habilidad de mantener el grado adecuado de cloruro de sodio en sus fluidos corporales por medio de una ingeniosa técnica de conservación de sal estudios de los fósiles de la vida marina incrustados en roca revelan las primeras luchas de estos organismos primitivos por ajustarse las plantas y animales nunca cesan de hacer estos experimentos de ajuste el medio ambiente cambia constantemente y siempre están los organismos vivientes procurando acomodarse a estas fluctuaciones incesantes las dotes fisiológicas y la estructura anatómica de todo orden de vida nuevo están en respuesta a la acción de la ley física pero la dotación ulterior de la mente es un don de los espíritus ayudantes de la mente que va de acuerdo con la capacidad cerebral innata la mente aunque no es de evolución física depende por completo de la capacidad cerebral siendo conferida esta por el desarrollo puramente físico y evolutivo a través de casi interminables ciclos de adquisiciones y pérdidas ajustes y reajustes todo organismo viviente va cambiando en un vaivén de edad en edad los que logran la unión cósmica perduran en tanto que los que se quedan cortos de esta meta cesan de ser 7 el libro geológico de la historia el vasto grupo de sistemas rocosos que constituían la corteza exterior del mundo durante los albores de la vida o la era proterozoica ya no aparece en muchos puntos sobre la superficie de la tierra y cuando en efecto surja de abajo de todas las acumulaciones de las edades subsiguientes se encontrarán únicamente los restos fósiles de la vida vegetal y animal primitiva e inicial algunas de estas rocas más antiguas que fueron depositadas en agua están mezcladas con capas posteriores y algunas veces producen restos fósiles de formas iniciales de la vida vegetal en tanto que en las capas superiores ocasionalmente se pueden encontrar algunas de las formas más primitivas de los primeros organismos animales marinos en muchas partes estas capas más antiguas estratificadas de roca que contienen los fósiles de la primera vida marina tanto animal como vegetal pueden encontrarse directamente sobre la roca indistinta más antigua los fósiles de esta era producen algas plantas parecidas al coral protozoo primitivo y organismos de transición semejantes a la esponja pero la ausencia de tales fósiles en los primeros estratos de roca no prueba necesariamente que lo viviente no estuviera en existencia en otras partes en el momento en que aquellos se depositaban la vida era escasa durante todos estos tiempos primitivos y sólo con lentitud fue abriéndose paso sobre la faz de la tierra las rocas de esta edad vetusta hoy por hoy están en la superficie de la tierra o muy cerca de la superficie sobre aproximadamente una octava parte de la superficie terrestre de hoy en día el grosor medio de esta roca de transición las capas de roca estratificada de mayor edad es de como dos kilómetros y medio en algunos puntos estos sistemas de roca antiguos llegan a tanto como seis kilómetros y medio de grosor pero muchos de los estratos que se le han adscrito a esta era pertenecen a periodos ulteriores en américa del norte este estrato de roca primitivo y antiguo que contiene fósiles aflora en las regiones orientales centrales y septentrionales del canadá existe una cordillera intermitente que corre de este a oeste consistente en esta roca y que se extiende desde pensilvania y los vetustos montes adiron daks hacia el oeste por michigan wisconsin y minnesota otras cordilleras corren de terranova a alabama y de alaska a méxico las rocas de esta era están expuestas acá y allá a lo largo y ancho del mundo pero ninguna es tan fácil de interpretar como las de los entornos del lago superior y del gran cañón del río colorado donde estas rocas primitivas portadoras de fósiles que existen en varios estratos dan fe de los so levantamientos y fluctuaciones superficiales de aquellos tiempos lejanos esta capa rocosa el estrato más antiguo de la corteza de la tierra que contiene fósiles se ha desmoronado plegado y retorcido grotescamente a consecuencia de los so levantamientos producidos por terremotos y por los primeros volcanes los flujos de lava de esta época trajeron consigo mucho hierro cobre y plomo cerca de la superficie planetaria existen pocos lugares en la tierra en donde tales actividades se acusan más gráficamente que en el valle de saint trois de wisconsin en esta región se verificaron 127 flujos sucesivos de lava en la tierra con la sumersión en agua y subsiguientes depósitos de roca aquello sucediendo a esto aunque mucho de la sedimentación de la roca superior y flujo de lava intermitente hoy en día está ausente y bien que el fondo de este sistema está profundamente enterrado en la tierra no obstante alrededor de 65 o 70 de estas crónicas estratificadas de edades pasadas ya quedan expuestas a la vista en estas primeras edades en las que mucha tierra estaba cerca del nivel del mar acontecieron muchos surgimientos y sumersiones sucesivos la corteza de la tierra apenas entraba en su último periodo de estabilización relativa las ondulaciones elevaciones y depresiones de la deriva continental anterior vinieron a contribuir a la frecuencia de la sumersión periódica de las grandes masas terrestres durante estos tiempos de la primera vida marina extensas zonas de orillas de mar continentales se hundieron por debajo de los mares a un nivel de un escaso metro a más de medio kilómetro de profundidad una gran parte de la arenisca y de los conglomerados representa la acumulación sedimentaria de estas orillas de mar antiguas las rocas sedimentarias correspondientes a esta primera estratificación yacen directamente sobre aquellos estratos que datan de mucho más allá del origen de la vida remontándose a la primera aparición del océano global algunos de los estratos superiores de estos depósitos de roca de transición contienen pequeñas cantidades de esquisto o pizarra de colores oscuros indicando la presencia de carbono orgánico y atestiguando la existencia de los antepasados de aquellas formas de flora que invadieron a la tierra durante la edad de carbón o carbonífera que siguió gran parte del cobre en estos estratos de roca resulta de los depósitos en agua alguna parte se encuentra en las grietas de las rocas más antiguas y es el concentrado de las aguas de pantano estancadas de alguna antigua abrigada a orilla de mar las minas de hierro de américa del norte y europa están ubicadas en depósitos y extrusiones que yacen en parte en las rocas no estratificadas más antiguas y en parte en estas posteriores rocas estratificadas de los periodos de transición de la formación de la vida esta época presencia la propagación de la vida a través de las aguas del mundo la vida marina ha quedado bien establecida en urantia un profuso y frondoso desarrollo de vegetación va invadiendo de forma paulatina los fondos de los someros y extensos mares interiores en tanto que en las aguas de las orillas de mar pululan las formas más sencillas de vida animal toda esta historia se relata gráficamente en las páginas fósiles del vasto libro de piedra de los anales del mundo y las páginas de este gigantesco archivo biogeológico manifiestan la verdad infaliblemente tan solo debéis aprender a interpretarlas muchos de estos lechos de mar antiguos actualmente quedan muy elevados por encima del nivel de la superficie terrestre y sus depósitos edad tras edad relatan la historia de las luchas por la vida de aquellos tiempos primitivos resulta ser verdad al pie de la letra como dijo vuestro poeta el polvo que pisamos estuvo otrora vivo presentado por un miembro del cuerpo orantiano de los portadores de vida actualmente residente en el planeta